Este curso de formación de facilitadoras me ha parecido un reto para mí porque he podido vencer muchos obstáculos que me di cuenta que yo misma me estaba poniendo. Y sobre todo me llevo mucho más conocimiento de mí misma. Este curso ha sido maravilloso. También me ha gustado mucho el hecho de aprender a ir a la esencia. Las experiencias en los círculos y de la forma en que se desarrollan ha sido muy enriquecedor. Los círculos de los sábados con ustedes, con las maestras, fue espectacularmente. Fue un aprendizaje en todos momentos. Ellas te dan todas las herramientas necesarias y está todo muy marcado para que sea sencillo. Laura y Diana son las mejores maestras del mundo. Me ha dado plenitud, me ha dado mucha confianza en mí, me dio el poder para abrir mis propios proyectos. Fue una transformación, la verdad, una revolución en mi persona. Aprendí tantas cosas que yo soy otra mujer. Lo que me ha ayudado mucho es, por ejemplo, perder el miedo a hablar en público, perder el miedo a dirigir o a agrupar gente y hablar yo un poco responsabilizándome de lo que quiero decir en un grupo grande. Aprendes a conocer, aprendes un montón de cosas y es hermosísimo, hermosísimo. Y sobre todo yo destacaría el aprender a hacer esa escucha generosa y esa presencia amorosa. Eso es un concepto que antes no lo tenía interiorizado. No me esperaba que yo tenía que sanar tantas cosas en mi sexualidad. Invito a todas a que estén aquí. En verdad es la mejor inversión que podemos hacer a nosotras mismas. Es el mejor regalo que nos podemos dar.